¡Soy humana! por ese número uno por ahora en lo que son plataformas digitales Bueno, bueno es que no sé qué decirte o sea, no he dormido, estoy con unos nervios ayer no dormí tampoco o sea, estoy alucinando la verdad es que estoy muy emocionada muy nerviosa, pero muy contenta no gestiono ahora mismo no gestiono bien, pero bueno, con un café voy mejorando Correcto, ya sé que para vosotros los que cantáis o los que estáis del mundo es como súper temprano nosotros estamos desde las 5 de la mañana y ya como que necesitamos la tapita directamente Hombre, claro, di que sí, Manuel lo primero daros las gracias por vuestro despertar, porque me viene muy bien necesitaba hablar con alguien y digo, bueno, pues llamo a Canal de Fiesta llamo a Manuel, digo que le cuento ya todo y ya me quedo tranquila, pero bueno Nueva canción Ahí está, a mi manera el videoclip lo tenemos ya para verlo Sí, sí, ya está en plataformas ya está en YouTube ayer hicimos el estreno y fue brutal porque bueno, es un videoclip hecho por Fitzcarraldo que son gente en la que confío con un punto de diversidad pues eso, muchas mujeres están en el videoclip mujeres naturales mujeres que cuentan un poco también hacen suya la canción aparte de que sea mía y con una letra reivindicativa potente yo creo que eso es importante hoy en día dar mensaje y con un ritmo que va bueno, se mueve el cuerpo claro Estupendo pues ya lo vamos a estrenar en nada en pocos minutos antes de nada darte la gracia porque creo que es si no me equivoco el primer medio de comunicación por lo menos radio al que atiendes esa mañana puede ser si, el primero como no como no no podía ser menos pero vamos a ver faltaría más como mola como mola además viniendo de te lo he dicho en alguna ocasión que tú fuiste pionera en lo que es el mundo de la música ahora mismo Chenoa esto de lanzar una canción con un videoclip potente y estar sonando en las radios o en las redes sociales durante algún tiempo ¿verdad? tú te atreviste en su día dijiste yo para qué voy a grabar un disco si yo lo que quiero es dar alegría a la gente por momentos y fuiste pionera en esto sí, bueno yo siempre pienso que la música no para en tu cabeza no para en la vida entonces bueno siempre estoy maquinando y mi leitmotiv aparte de hacer televisión es música también entonces crecí trabajé y sigo peleando por lo que por lo que me ha dado de comer al fin y al cabo que es el trabajo de la música que hay que dedicarle mucho tiempo y mucho y mucho sacrificio a veces te lo devuelve y a veces no en este caso a mi manera me acaba de dar mucha pila y mucha gasolina para seguir tirando ahí está número uno ahora mismo en plataformas digitales la canción que ahora va a escuchar en Anda Levanta en Canal Fiesta Radio Cholla tostadita o Madalena que va a querer cuando venga a verlo Chenoa pues yo tostadita tostadita bien que le pones a la tostadita pues mira le pongo aceite de oliva muy rico deja en primera prensa que eso siempre está muy bueno y luego y luego unos tomatitos que si pueden ser por también así de esos que se pueden refregar pues ya está por Almería tomatito de Almería ahí lo tienes que están muy buenos y en Murcia también los tienen muy ricos pero cuidado que en mi tierra en Mallorca tiene unos tomates muy buenos también hombre por favor Mallorca Mallorca lo más claro que sí hombre oye un besito muy grande Chenoa gracias una vez más por estar a nuestro lado en esta mañana por supuesto y enhorabuena por esos datos de esta canción que a partir de ya vamos a seguir escuchando en Canal Fiesta todos los días déjame dar un de verdad un gracias enorme sobre todo a vosotros por atenderme como siempre por seguir tanto tiempo apoyándome y queriéndome eso no tiene precio para mí a Carmelo a todo el equipo de Canal Fiesta sois estupendos de verdad muchísimas gracias de verdad chenoa hoy estrena en Anda levanta conmigo conmigo